¡Aplausos! 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 Las arras son de Chile como una leve guitarra como cantar de esperanza su corazón y mamarras por eso el canto suena como una corta encendida cuando le canto a mi tierra mi dulce magia me diga cuando le canto a mi tierra mi dulce magia me diga ¡Viva allí! ¡Viva allí! ¡Ay, yo le quiero! ¡Yo le soy! ¡No le pido sin cesar! ¡Ay, yo le quiero! ¡Aplausos! 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 ¡Aquí me quiero, aquí me lo soy! ¡Dime, aquí me voy a partir! ¡Dime, aquí me lo sabes más sencillo! ¡Vivo enamorado de tu sabiduría! ¡Dime, dime, me llevo en el corazón! ¡Así es mi Señor, la vida me del examore! ¡Supor que hay más, se esconde sobre la silla delante! ¡Viva a ti!